La Iglesia Bautista de la Gran Comisión Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Gran Comisión. Gracias por acompañarnos en este día. Si usted nos está visitando por primera vez, les queremos agradecer por considerar nuestra Iglesia. Por favor, no se vaya sin llenar una tarjeta de visitantes para que nosotros podamos orar por usted. Para más información sobre nuestra Iglesia y nuestros ministerios, visítenos en iglesabautistalgc.com. A continuación, tenemos unos próximos eventos para ustedes. El retiro de parejas ya está por llegar. Será este jueves a sábado. Estamos emocionados de escuchar al pastor David Sloan traernos mensajes sobre el matrimonio. También habrá una junta después del servicio para todas las parejas con el pastor Centeas. Hermanos, acompáñenos para nuestra noche de adoración y alabanza. Será el miércoles 7 de septiembre. Es un tiempo en donde adoramos a nuestro Dios por medio de la música. Hermanos, prepárense para el Festival Internacional. Será el domingo 18 de septiembre de 9 a.m. y adelante. Será un tiempo de acompañarismo entre hermanos. De nuevo, gracias por acompañarnos en este día. Asegúrense de seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram y visítenos en nuestro sitio de web para mantenerse informados. Ha sido un honor alabar al Señor con usted. Dios les bendiga y disfruten el resto del servicio.